Si me matas no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma que jamás evites tu dudar de mi Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tu, con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan, tus brazos me abren a prisionero más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tu, con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan, tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Adelita por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de sedán para llevarla a bailar al cuartel Y si acaso yo muero en la guerra y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de sedán para llevarla a bailar al cuartel Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita quisiera ser mi esposa, que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita quisiera ser mi esposa, que por mí no vayas a llorar